Shane Baum pone en aprietos a Occidente. Y es que la mandataria mexicana pidió una revisión de los convenios y del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Quiere estar segura que no le roban sus producciones y que no se aprovechan de sus recursos. Aboga por las cuentas claras. Resulta que en el 2026 se someterá a una inspección de todos los acuerdos y destacó que tendrán que ser actualizados y modernizados. No quiere sorpresas en los convenios preexistentes con Norteamérica y necesita ver el costo-beneficio del intercambio entre las naciones involucradas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Shane Baum frena a Occidente. Acaba de fundamentar que someterá a revisión y control todos los acuerdos sostenidos con Estados Unidos y Canadá bajo el concepto del T-MEC o Tratado de Libre Comercio. Quiere ver los beneficios que alcanza el país a partir del intercambio con las dos naciones de Norteamérica. Incluso dijo que en el 2026 deben modificarse esos tratados y, además, tendrán que modernizarse sobre la base de lo convenido persistentemente. Sobre todo, analizó la correlación de la demanda de productos que pertenecen al flujo de negocios constante entre los tres países. Al mismo tiempo, indicó, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se impulsó una renegociación que culminó en el 2018 con la firma del tratado. Pero necesitamos que se atempere a las nuevas dinámicas económicas y comerciales del siglo XXI. De hecho, dijo que se deben enfocar fortalecer las cadenas de suministros regionales. Asimismo, es obligatorio adaptar el comercio a la era digital por el auge del comercio electrónico y las facilidades que revierte ejecutarlo, incluso a partir de la necesidad de protección de datos y propiedad intelectual. Es por eso que Sheinbaum quiere tener cuentas claras de lo que exporta e importa. México desde Canadá y Estados Unidos. Al tiempo que pretende hacer una evaluación de los beneficios realizados por el tratado y, en dos años, podrá arribar a conclusiones específicas. Por esa razón, plantea la importancia de revisar los convenios y se preocupó por la cláusula existente e incluida sobre la extinción o sunset, que establece la vigencia del acuerdo durante 16 años corridos y ofrece la posibilidad de revisarlo o modificarlo cada seis años. Por otro lado, plantea que pueden renovarlo en un periodo similar cada seis años y establece un mecanismo sobre el sunset que refiere a una extensión exclusiva por 16 años más si los tres países que participan están en acuerdo mutuo. Sin embargo, la mandataria mexicana necesita ver los beneficios contraídos. Sus números aseguran la permanencia de México en el T-MEC y la migración hacia otros grupos comerciales, como el BRICS, que representan más del 47% del PIB mundial. Sobre todo, permite el desarrollo de las economías emergentes y del sur global. A su vez, Shane Baum dice que requiere que el tratado tenga un carácter temporal de los acuerdos y brinde una mayor confiabilidad y certeza a largo plazo para las empresas e inversores. ¿Se trata de negociar los convenios con Estados Unidos y Canadá? La jefa de Estado prefiere tener tranquilidad. Eso lo manifestó después de que Donald Trump, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, declarara en un mitin ante los líderes del Club Económico de Detroit. Si asumo el cargo de presidente, notificaré formalmente a México y Canadá sobre la invocación de las disposiciones de renegociación de seis años del T-MEC, que incluí. Además, sostuvo, siempre hay pequeños trucos con los que intenta jugársela. Y dije, no, mira, quiero poder renegociar en seis años, de lo contrario, no hay trato. Tras estas declaraciones, Shane Baum activó las alarmas de su gabinete y quiere detalles precisos de lo que ha sucedido mediante los acuerdos. E incluso pidió una evaluación de la postura de las tres naciones en el intercambio comercial y las ganancias obtenidas por México una vez que echó a andar el T-MEC. Sobre todo, después de que Trump modificó las cláusulas de renegociación. También quiere comparar las posibilidades de crecimiento financiero que obtiene el país a partir del ingreso de nuevos productos y los resultados que la interacción del bloque confiere. Y es que México recibió el guiño de Brasil para aumentar la negociación y tener posibilidad de ingresar al BRICS. Por tal motivo, una revisión exhaustiva del T-MEC y una postura negativa de Shane Baum de tener una ampliación de los acuerdos será el frustrante para Estados Unidos y Canadá. Esto se debe a la cantidad de productos que importan desde México que se han convertido en el principal cliente comercial de ambos países. Al tiempo, que los pondría en una posición difícil por el hecho de ampliar su margen de negocios y la cartera de productos a importar. De hecho, contaría con variedad de recursos comerciales provenientes de las grandes economías de Asia, Europa y Medio Oriente. Sucede que el BRICS puede ser la tentativa de Shane Baum para abandonar el T-MEC. Esto indica que la mandataria no está cerrada a las nuevas propuestas. Recientemente, el intercambio con Lula da Silva y con Petro han abierto el diapasón de oportunidades. Se trata de un acercamiento a negocios privados de la región que aportan beneficios en costo y rentabilidad. La postura de Shane Baum preocupa a los dos países occidentales. Y es que pisa fuerte la mandataria con respecto a los acuerdos sostenidos hace seis años y pretende una evaluación de los intercambios que se produjeron en el último lustro. Está tratando de descubrir las maldades impulsadas por Donald Trump y mantenidas por Joe Biden. No quiere que sigan tomando a México como un país para saquear sus recursos y a la postre no posibiliten la reciprocidad comercial. Claudia Shane Baum no se dejará ultrajar por los empresarios occidentales. Tampoco pretende que el país tenga pérdidas significativas. Por tal motivo, solicitó un encuentro en el 2026 que permita afianzar o cerrar los negocios. Por consiguiente, ejerce presión dentro del grupo. Para quienes intenten minimizar, la mandataria remete contra todo proceso inversionista, comercial, financiero y contractual desequilibrado. El T-MEC tendrá que convencerla. De lo contrario, su mirada se vira hacia otros grupos cuyos números comienzan a llamarle la atención. Además, está claro que su mandato es para mantener la prosperidad alcanzada por AMLO y aumentar las inversiones en México. Quiere que México siga entrando entre las 10 economías más importantes del planeta y desarrolle programas sostenibles que beneficien a los mexicanos y ayuden a aumentar sus intereses. Shane Baum pisa fuerte. Desmantela cualquier nefasta intención de Estados Unidos y Canadá dentro del T-MEC y los obliga a verse las caras en el 2026. Quiere una respuesta clara y precisa de los beneficios que puedan obtener de esa relación comercial tripartita. De lo contrario, cerrará la puerta si acepta las modificaciones y no se atempera a sus intereses. Vaya temple el de la presidenta mexicana. No permitirá que sigan los desbalances entre los productos que salen de su territorio y los que entran al país por convenios. Tampoco permitirá pérdidas monetarias que atracen los principales índices financieros y la circulación mercantil. Shane Baum trabajará con cualquier mandatario de los países que están incluidos en el tratado, pero quiere cuentas claras en cada uno de los procedimientos. Llegará al 2026 con el ojo bien abierto para las propuestas del T-MEC. Investigación a cargo de Miguel Reyes. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.